De regreso en Naughty Vida, gracias por mantener la sintonía y en este retorno tenemos recomendación vinculada al cine y es la película Father's Two. Father's Two, una película de drama estadounidense escrita y dirigida por Rosalind Ross y está basada en la historia de vida del boxeador convertido a sacerdote, el padre Stuart Long. Este proyecto es el debut como director del largometraje de Ross y está protagonizada por Mark Wahlberg, quien también se desempeña como productor de la película. Mel Gibson, Jackie Weaver y Teresa Ruiz son una de las productoras ejecutivas de la película, que se estrenará el próximo 15 de abril de 2022. Así que atentos y con esto pues damos paso a nuestra compañera Carolina Scarramán, que nos trae otras novedades del arte en la iglesia. Gracias chicas. Quiero recordar que en esta semana estamos conmemorando el Internacional de la Mujer. Es importante destacar que cuando las mujeres nos unimos podemos lograr importantes cambios para nuestra sociedad. A propósito de unión, dos mujeres que se unieron recientemente son Alba Pantaleón y Rosaya Costa del Ministerio Impactados por Cristo. Con la canción Morde, parte de la nueva producción de nuestra hermana Alba Pantaleón, Más que Suficiente, con el que también invita a su segundo concierto que se llevará a cabo el sábado 30 de abril a las 7 de la noche en el Auditorio del Arzobispado de Santo Domingo. Les invito a escuchar esta canción en su plataforma favorita. En este mes de marzo estamos conmemorando el mes del teatro, por lo que el Programa Nacional de Arte Católico ha preparado diferentes actividades formativas y prácticas para celebrarlo. Para más información pueden visitar y escribir al Instagram de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil. Recuerda, si ese es tu talento, nunca es tarde para multiplicarlo y ponerlo al servicio de Papá Dios. Hoy quiero destacar la labor de los ministerios de danza, de sus líderes, el servicio de cada integrante que a pesar de tantas situaciones y limitaciones, siguen a flote sirviendo con mucho amor. Es por ello que quiero pedirles a todos los televidentes del Noti Vida y del segmento de arte en la iglesia que oren por los ministerios de danza, en especial para que se levanten y dancen en espíritu y en verdad. Es todo por hoy en Las Buenas del Arte en la Iglesia. Con ustedes, Carolina Escarramán. Paso con ustedes, chicas. Carolina, muchas gracias por informarnos siempre acerca del arte y nuestra iglesia. Es momento de despedirnos, no sin antes recordarles que pueden continuar con la programación de nuestro canal. Así es, Raisa. Agradecemos como siempre la sintonía, que Dios les bendiga y por supuesto también el compromiso de compartir este contenido para que otras personas también se sumen. Hasta una próxima, si Dios lo permite.